Esta es una explicacióncita de una de las páginas que le recomendé. Entonces estamos acá y bueno, acá tiene una cantidad de información sobre lo que hay pues como en el momento. Acá me está como asesorando para tener pues como más información sobre esos temas. Si ustedes quieren buscar algo ustedes pueden ir aquí a Search y por ejemplo buscamos esto. Vamos a darle Enter. Y aquí me dice que busca en libros, revistas o páginas web. Acá me sale toda una gran cantidad de libros. Generalmente los libros en esta página son para comprarlos. Pero las páginas te manda a páginas donde pues ahí si no hay como vamos a entrar acá no tendríamos que pagar nada. Sí, mira, dice que aquí hay una nueva especie de gato salvaje identificado en Brasil. Y mira, me muestra las fotos. Si ustedes buscan esto en Google pues posiblemente no les va a salir. Le sale otra información. Y miren que me muestra quién lo escribió. Es un artículo. Dice que podemos leer este artículo. Mira acá abajo. Este artículo es gratuito. ¿Sí? Freely available on the Selfpress website. ¿Sí? Me está mandando acá a esta página y me dice que el archivo es gratuito. le damos clic ahí a ese enlace y miren me trae a los puntos más importantes al resumen resultados y discusiones y miren que me trae toda la investigación. ¿Ok? Digamos que no quiero ver websites sino que yo quiero ver revistas. vamos a entrar acá miremos si es free bueno, acá miren que no es gratuito. Bueno, miren que sí es gratuito. me dice acá open access ¿sí? pero de otros artículos este no es open access pero si me dice acá que hay que acá cuando ustedes ven eso acá open access quiere decir que es gratuito le podemos dar clic acá y me manda esta página y le puedo dar aquí download pdf pdf y le doy clic acá inmediatamente me regala el artículo si quiero descargarlo en mi computador le puedo dar clic acá y lo descargo hay muchos artículos gratuitos otros no son gratuitos pero pues hay una gran cantidad de información que nos permite acceder si quieren entrar a internet archive acá ya lo tengo él me da opciones de ir a textos a videos audios software e imágenes lo que nos interesa es como las bibliotecas los libros o los entramos a una biblioteca y acá están todos los libros que me permiten leer pues nosotros no vamos a escoger un libro porque sería muy grande el reporte y nos demoraríamos mucho leyendo más en inglés pero puedo buscar un algo pequeño en el caso que quieran buscar acá entonces ahí tienen para que para que como que le cacharreen para que busquen por ejemplo si quieren buscar acá pueden hacerlo aquí en este search y busquemos otra vez el mismo tema y me dice que bueno aquí lo lo podría filtrar yo digo que no quiero bueno yo digo que solo quiero textos y el inmediatamente me lleva a libros de gatos vamos a ver dice borrow o sea que lo puedo prestar le doy acá en borrow this book click y me dice que tú has prestado este libro your loan this book has 13 days left o sea tienes 13 días para leerlo y lo puedes leer cuando quieras por ejemplo ustedes podrían escoger un libro y decirme voy a hacer un reporte de lectura del libro tal de la página tal hasta la tal y allí podrían hacer su reporte es sencillo lo que pasa es que tenemos que empezar a ya a utilizar todas estas herramientas